Tiene la gana para ir. ¿Por qué no Valentín? ¿Está bien? ¿Se anotó a la ha 치 好? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡No, no me necesites! No, no te detienes. ¡No te unes! ¡No, sin la pierna! No, no me necesites. y 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 O, No, 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 no. Gracias por ver el video.